Despierto en la mañana y en mi mente estás primero tú Te pienso en lo que hago todo el día, te has vuelto mi luz Las horas pasan demasiado lento cuando tú no estás Contigo en cambio el tiempo no me alcanza Para amarte es esta vida y una más Y es que tenerte es muy buena suerte Es que tenerte es tocar el cielo con las manos Sentirme el más afortunado Sentirte es mi mayor locura Hablarte es mi mejor canción Tocarte es toda una aventura Tenerte es una bendición Sentirte es mi mayor locura Hablarte es mi mejor canción Tocarte es toda una aventura Tenerte es una bendición Contigo quiero estar toda mi vida si me lo permites Contigo tengo todo lo que quiero Conmigo solo pide y lo recibes Porque tenerte es muy buena suerte Y es que tenerte es que tenerte Y es que tenerte es tocar el cielo con las manos Y sentirme el más afortunado Sentirte es mi mayor locura Hablarte es mi mejor canción Tocarte es toda una aventura Tenerte es una bendición Sentirte es mi mayor locura Hablarte es mi mejor canción Tocarte es toda una aventura Tenerte es una bendición Díselo 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 Es tocar el cielo con las manos Sentirme el más afortunado, sentirte en mi mayor locura Hablarte es mi mejor canción, tocarte es toda una aventura Tenerte es una bendición Sentirte en mi mayor locura, hablarte es mi mejor canción Tocarte es toda una aventura, tenerte es una bendición